Hola, muy buenas gente, aquí Abletor95, otro día más Y estamos en el capítulo 7, os podéis ver que no me acuerdo, 7 o 8 Os lo confirmo en 8, en el capítulo 8 de Ghost of Tsushima, no sé ni dónde vivo No sé ni en qué día vivo Pues eso, estamos en el capítulo 8 de Ghost of Tsushima Estoy poniendo bien el ratón, que lo tengo aquí un poquito chungo Y nada, vamos a darle a continuar Ahí, es verdad, voy a cambiar la cam de sitio, un segundo Cambio la cam, la pongo aquí Aquí a la derecha, ahí, mucho mejor Aquí es mejor porque arriba a la izquierda hay siempre letras Arriba a la izquierda siempre hay cosas de la misión que tienes que hacer y tal Así que mejor poner la cam arriba a la derecha Voy a beber un poquito de water Bueno En el directo anterior Conseguimos el golpe celestial Que es una técnica de estas secretas Y esto ¿Qué es? Hostia, un bot Creo que es el primer bot que veo When I become famous by followers, primes and views O en que te pides ¿Cómo lo denuncio? ¿Puedo que no vuelva a aparecer aquí? Bloquear, ¿no? Venga, fuera Bloquear No puedo eliminarlo Haz clic para responder No lo quiero responder No puedo eliminar este mensaje Bueno No le hagáis caso, ¿vale? Vale Y antes de nada quiero continuar Quiero probar una cosa Si hago esto ¿Funciona? Es que he hecho un comando No, no parece que vaya Bueno, ya investigaré los dos comandos ¿Vale? Ya lo investigaré ¿Veis que sale ahí a seguir? Estoy probando comandos Pero Pero bueno De momento nada Venga, va Voy a dejar de Que estáis aquí Los que queréis ver solo el juego Nos interesa una mierda esto Así que vamos a ver Estoy en esta casa ¿Por qué estoy en esta casa? ¿Dónde lo dejé? A ver Vale Ah, porque Bueno, creo que hice Creo que terminé una misión Sí Terminé una misión Y ahora pues Ahora Vamos a investigar A ver dónde vamos ¿Vale? Estoy comprobando Que el ventilador No vaya mal Vale Ahí está Ahora sí que sí Vamos a Poner esto El chat aquí Vale Vamos al lío A ver Vamos a ver ¿Dónde vamos? La misión más cercana Que tengo Tengo esa allí Pero está como muy lejos Y está en O sea, está Hay mucha niebla de por medio Así que Parece Vamos a ir aquí ¿Vale? Que está cerquita O sea, está cerquita de De un sitio Que ya hemos descubierto ¿Vale? Solo hay que haceros un poquito Y ya está Así que vamos a ir aquí Nos vamos aquí Al santuario este Hombre, Shana ¿Qué tal? Hello Helloies ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Entonces voy a marcar esto El coste del hierro A ver Los bosques cerca de la granja Kuta Ven más patrullas mongolas De la habitual Y los murmullos Hablan de mercaderes Que viajan por el área a salvo Precisa averiguar Qué ocurre entre los árboles Venga ¿Te he dado a seguir al final? ¿Te he dado a seguir? No Vale Pues vamos a Jugando al Tsushima Por tu culpa Hombre, es que soy muy Soy muy pegajoso Pero ya te lo pasaste, ¿no? ¿Tú? ¿O no? ¿Me dijiste? Sí, ya lo tengo pasado Vale Lo estás rejugando Rejugando A ver Voy a mirar un poquito A ver si hay algo más Por aquí cerca Mira, por aquí parece que hay Algo, ¿no? Viento de terminación Por aquí abajo Tandarte por allí Artefactos por acá Vamos a ir si queréis Bueno, si queréis Y si queréis Y no queréis Voy a ir Voy a ir a Aquí Como sea la dirección de la misión Voy a ir al Al A buscar el zorro este Cadáveres por todas partes Bien Bien Ok, es peleita ya Ya usted me he pegado ¿Cuántos hay? Venga va Ni sigilo ni hostias Ni sigilo ni hostias Quieto, parado Quietísimo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Soy imbécil ¿Dónde están? Ah, vale Están aquí abajo ¿Con qué estoy? ¿Con qué postura estoy? El agua Bueno, la de piedra ¡Epa! He aprendido esto Bueno, si no me matan Pero, coño Quiero hacerlo Quiero hacer una técnica que he aprendido Pero parece que no Me maté Ya está Quieto, hombre Buen hombre A ver aquí Aquí, buen hombre Arriba Yo me dediqué a desbloquearme todo el mapa Y luego ya a misiones Los zorros son tan puto bonitos Sí, sí Son bastante Bastante kawais Amigo, bájate, por favor Bájese usted A ver Y lo del viento es original La verdad es que La cosa del viento Es original Con el tema de De que en vez de que haya un marcador O un minimapa Mira, mira el joystick Aquí Es que en este juego Va mejor el rollo de la cámara Una flor Uy A ver Estoy yendo bien O me estoy perdiendo Oh, no Es para allá Otra flor Las flores son importantes Porque Se sirven para comprar tintes y tal Está guay Creo que son malos Hay gente malvada Hay otra flor A ver Me lo pillo ¿Qué más? What more Bueno A ver si no me llevan muy lejos Porque la misión la tengo aquí al lado ¿Eso es malo? No, no es una cabra Un ciervo Una cabra Me flipo Me flipo bastante Se lo regalé a melenas Y acabé jugándolo yo antes Está guay Me está gustando Me mola bastante Escuché críticas O sea, escuché Bueno, más que críticas Escuché de gente De que De que era como Mira, está aquí al lado Escuché Más que críticas Escuché de Que la gente Pensó que era Más de lo que es Mira el zorro Mira, te sigo Paso de lo que hay ahí Paso Paso mucho de lo que hay ahí No quiero perder esto No te quiero perder Zorro Tío la flor De paso Pero bueno Que a mí me gusta Vamos a subir por aquí A ver Que vaya salto, ¿no? Dudo bastante De que los zorros Puedan saltar tanto Déjame dudarlo bastante Pero bueno Tampoco me voy a poner Quisquillos No, el mando va muy mal Mi mando va a regular Con el tema de la cámara Va a regular Se confirma que va a regular Venga, un poquito de rezo Un poquito de rezo Creo que me quedan Dos talismanes, ¿no? O sea, dos Satuario más Dos ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Se ha ido? Es que a veces lo puedes acariciar A veces lo puedes acariciar Pero esta vez se ha Se ha pirado Pues nada Se queda sin acariciar Ahora sí Vamos a la A la misión esta, ¿vale? Voy a marcarla Venga Bueno, estas son misióncitas Que se hacen rápido Se hacen en 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 10-15 minutos No me quiero morir La verdad Quiriría no matarme ¿Por dónde me he subido yo antes? ¿Por aquí? Yo creo que puedo Mira, por aquí Por aquí Joder, macho Vale Entonces ¿Para dónde? Ahora ya, ¿no? Ay No quiero decir más veces Lo del mando Pero Es un poco cansino Ahora me está girando la cámara Pero no sé yo No sé yo Es el mando Voy a seguir al pájaro ¿Vale? Aunque creo que me va a llevar a la misión Intuyo que me llevará a la misión Sí, sí, sí Sí, sí, sí Investiga la casa Espera, es esta la misión Sí, sí, sí Está aquí Los pájaros amarillos Te llevan Tanto a Misiones secundarias Tanto como a Garantiales Por lo que tengo Entendido Ahora voy Ahora voy Cálmese usted Que voy a Investigar un par de cosas Voy con ropajes, ¿no? ¿Estos son ropajes? Sí, ¿no? Yeah Yes Entro por aquí, ¿eh? Para, amigos Deberías huir Dar con un escondite mejor Seríamos ciervos heridos Para los mongoles Todo por ese emblema de hierro Descansaremos Y volveremos Esto es fatal, ¿eh? Esto es muy mal, ¿eh? A ver, ¿esto que es para salir? Sí No, no, pues entra, entra Ahora que quiero charlar Un samurái ¿Qué os ha ocurrido? Un mercader trabaja para los mongoles Le dieron un emblema de hierro Intentamos quitárselo, pero Iba con demasiados guardias Ese emblema de hierro Ha de valer mucho Para arriesgar la vida El que lo lleve Será libre de viajar Por los caminos Sin temor a que lo paren Los mongoles Algo así me sería útil Es vuestro Nosotros tuvimos que huir Pero el carro del mercader Está más adelante Buscaré ese emblema de hierro Quedaos aquí Y curaos las heridas El coste del hierro Los mongoles Volverán a buscar A sus hombres A ver, voy a subir aquí, ¿vale? A ver qué escondéis Nada No esconded nada ¿Cómo me ha hecho? Un momento Eso es para salir por arriba A ver, ¿dónde que ir? Busca el carro del mercader Para allí, ¿no? Vale O venga De verdad, ¿eh? Algo me dice ¿Qué es eso ahí? Segundo, ¿y esto? Ah, no, es aquí Ese será el carro del mercader Ya que era eso, ¿qué hay? A ver A ver Mongoles Praderas de cú Ni rastro del mercader Flechas al máximo Vale Vale Bueno ¿Qué pasa? Ah, vale Que hay que mantenerlo pulsado El emblema no está aquí ¡Mongoles! ¡Hombre! ¿Dónde? Vale Venid aquí Venid a por mí Pero por la cara destapada Me cuesta ese arquero Yo recomiendo Que como arqueros que sois No deberíais estar en el suelo Deberíais estar arriba Pero bueno Es una recomendación ¿Eh? A casita ¿Ya? También sé Un bajoso Aquí está ¡Tú, easy! ¡Qué fácil! Fácilísimo A ver, lleva las flechas Flechas Provisiones Provisiones Vale Pues hay que volver ¿No? Vale, pues nada A volver Se escucha todo bien ¿No? Intuyo que sí Pero Pero mejor preguntar De verdad Por favor Deja de tocarme Las pelotas Oíd Mi señor Vale por ti Tenéis que salvar Tenéis que salvar Al mercader Con el emblema De hierro Vale, merci Es mi hermano ¿Tu hermano? Yo quería robárselo Para que dejara De deshonrar A su familia Se accedió A ayudar A los mongoles Merece morir No Es un buen hombre Por favor No puedo prometer Nada Pero intentaré Encontrarlo Gracias A ver Para buscar A tu hermanito Los que lo mataron Dejarían un rastro Huellas mongoles Venga Ahí En esa dirección Como gusta En este juego Seguir huellas Como gusta ¿Es esto? Es que no lo veo No lo veo No están Soy imbécil Es que es de noche No veo las huellas No veo las huellas Si es de noche A ver Para arriba Venga Vamos a ver El caminito Este supongo Supongo Porque no estoy Viendo las huellas Así que Supongo que es por aquí Ahora si que la veo Un poco Se desviaron Vale Vale Eh ¿Qué? Tía Uy 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 Ven aquí Ven aquí Amigo Señor 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 ¿Puedo ser más malo? Pregunto Bueno Quiere matar Por fin Soy malísimo Dame pieles Por aquí ¿No? Creo que por aquí Sí Siempre que hay huellas Es que hay un caminito Pequeño Siempre Pero claro Si no No pueden hacer que sepan las huellas Por la hierba solo No se verían Mala pinta tiene esto A ver Bueno Vamos a ver Hay gente por aquí ¿Eh? ¿Puedo matar con el arco Sin que me Hay otro por allí No Déjate de enfrentamiento A ver si van a matarlo Eh Muchas gracias Scout Hostia No lo había visto Hostia He puso una alerta de raid ¿No ha salido una alerta? ¿Ha salido una alerta de raid? Pues no No la he escuchado Si ha salido no la he escuchado Eh Muy buena Muchas gracias por la raid Eh ¿Ha sonado algo? No sé si ha salido una alerta Yo creo que la tenía Pero a lo mejor Me comió los mocos Merci eh Por el raid Scout ¿Cómo va la cosa? Estaba viendo antes Cuando al Bueno He visto que estabas Ahí jugando a la NBA A ver Si es posible Hacer esto Sin que me maten Bueno sin que me maten No Sin que me pillen De nada Pues el 2k Dándole Si si eso he visto Uff Voy a probar una cosa ¿Vale? Vale Vale Hay sigilo Hay sigilo Venga Vale Poder rescatarlo Sin que me Quiero decir ¿Me pillen? Creo que nadie más ¿No? Vale Voy a bajar Sigo yo Por aquí Aquí abajo ¿No? Ya está Tengo que matarlos A todos ¿No? Claro que sí Vale Bueno se están pirando Cosa que me alegra Enormemente No pienso irme Hasta que sea seguro Hay un montón ¿No? Vale Vamos a ir por aquí Es que no quiero No quiero ir de frente Porque si no Lo pueden matar ¿Sabes? Creo que han visto El cadáver Creo que lo han visto Salta aquí Que viene Que viene Vale pues nada Me han pillado Así que Me han pillado ¿Con qué estoy? La postura del agua Es efectiva Contra los portascudos Pero estoy con ella No, no Ya lo sé Ya lo sé Vale Contra el gordo Voy a probar El tema Bueno ya lo he hecho Pero artilaré El golpe celestial El gordo Mira, mira Otra Y ahora otra Mira, golpe celestial Queda alguien más Quedan dos ahí Que no se han enterado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Toma, toma Qué bonito, eh Qué bonito eso Vale ¿Y qué os contáis? ¿Quién hay por aquí? ¿Habéis jugado al Ghost of Tsushima? ¿Os gusta o no? Ya voy Ya voy Provisiones Ya está Que ya está Que está todo bien Vas a estar bien Te note Pues va el loco Me salvasteis la vida Gracias Guárdate las gracias Tu hermano me dijo Con quién colaboras Prometieron proteger A mi familia A nuestras hermanas Si transportaba suministros Y ahora tu hermano Está muerto Lideró a los que intentaron Robarte el emblema ¡No! ¡Oh! ¡Qué necio! Por eso los mongoles Pensaron que los traicioné Nunca tuve ningún emblema Además Graban el nombre Del portador en ellos Así que nadie más Puede usarlos Eres libre de irte Pero si vuelves a trabajar Con los mongoles Antes me harían matar Y no puedo ir con mi familia Después de esto No tengo nada Una de mi Nada ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Por qué vivo? El coste del hierro Pensaba que lo iba a matar Yo ando ordenando Mientras te veo Al Al final Estás ordenando Tu habitación Talismán del provecho Mirad Es que mirad esto Es que mirad esto O sea Vosotros pensáis Que yo estoy girando la cámara Pues no Es el mando que va mal Sé que lo digo Como una vez cada 5 minutos Ya no lo digo más Fin Última vez que digo lo del mando Porque es que es aburrido Ya no lo digo más ¿Al que me han dado? ¿Al que me han dado? ¿Al que me han dado? A esto A esto del provecho Las armas de fantasma Infligen 20% más de daño Me da igual Me da igual Porque las armas de fantasma Son más bien para Para Como aturdir ¿No? Como Sí, para aturdir Preparando todo lo que se Verá Detrás en el directo Ah Hostia ¿Qué estás poniendo? No veas Yo como Yo no tengo nada Tengo el sofá Es que Se ve un poquito el sofá Y ya está Moviendo una estantería entera ¿Qué estás haciendo? Lo típico de De que se ve una estantería Con figuritas Y todo eso ¿No? ¿Intuyo? Yo la verdad es que Eso no lo he cuidado mucho Ahora mismo no Se me ve mi careto Y ya está En un futuro Yo lo que quiero hacer Es ponerme un croma Yo lo que quiero hacer En un futuro Es ponerme un croma Y poner mi cámara transparente Que es lo que hacen muchos Y me gusta ese rollo Así No me gusta tampoco Cargar todo O el croma Puede estar muy guapo Y si algún día Me lo quiero En un futuro Entonces me lo pondría Aquí detrás Y simplemente pues Se verá Mi careto Pero El fondo transparente A ver Vale Esto está hecho Vamos a Echar un vistazo Ahora iremos aquí ¿Vale? Iremos a A esta A esta misión A esta misión de aquí Pero antes Vamos a mirar Si por aquí Yendo hacia abajo Encontramos una Encontramos un Un coleccionable Mira El viento está por aquí Puedo ir Puedo ir Mira Talismanes por aquí Guay El de salud También está por aquí Determinación Está más cerca aún Vanidoso está para la derecha Ya iré algún día Estándate Sashimono No sé si Artefacto Por descubrir Sí que está aquí cerca Documento también Hay un montón de cosas Por aquí También hay vidillos Por aquí Pero esto me lleva A tomar por saco Voy a hacer una cosa Voy a irme al estandarte Este ¿Vale? Venga va Está de estandarte Vamos a dar una vueltecilla La hostia Pensaba que se iba a hacer daño Ah que bonito esto Esto es muy bonito Mira esto Está guapo Paisaje Así con el sol Así está guapo Está muy chulo Sí, sí, sí Veraderas de cuta Bueno Pues nada A tirar para adelante ¿Y eso de ahí? ¿Qué hay eso? Explosiones Aunque yo he de decir El juego es bonito Pero para mí El juego Con los mejores gráficos Que he visto Más espectaculares Es el Red Es que Siempre me cuesta Red Dead Redemption 2 Ese juego para mí Tiene los mejores gráficos Que he visto en un juego ¿Y eso? ¿La gente qué? La gente viene aquí a Jocarme la moral Espérate, espérate Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Venga, uno A uno me lo cargo solo Y al otro Al demás Ropa a cuerpo A ver Toma, niño Me ha gustado Me ha gustado Pum, pum, pum Pum Pa, pa, pa Ay, mía, qué guapo Uno Dos Tres Uh, qué buena ¿Dónde vas? Ataca Ataca Ala A dormir A echarle la siesta Eh, ¿quién ha dicho socorro? Ah, tú ¿Qué pasa, tío? Pronto serás libre Si un samurai vive La esperanza también Sí que sí Vale, eh, voy a hacer un mini parón Chicos, porque voy a poner un anuncio de 30 segundos Vale Yo aviso siempre Pongo un anuncio Una ubicación rumoreada Espérate Anuncio de 30 segundos Vale, ya está puesto Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Son 30 segunditos Y enseguida continúo Bueno, yo voy a continuar Vale A ver Eh, ¿qué me han desbloqueado? Ah, esto de aquí Territorio mongol Bueno, pues voy, ¿no? ¿Dónde quiero ir? Bueno, pues espérate Quiero ir a por el estandarte Igual el estandarte está allí El sitio ese, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pinta, no? Tiene pintina O no, eh Porque esto va a la playa ¿Qué es, tío? ¿Está para allá? Hostia, mira, el pájaro amarillo Ya, pero yo no puedo bajar por aquí, loco Claro, pero espérate Bueno, hay un manantial ahí Mira, el pájaro amarillo Lo voy a seguir, ¿vale? ¿Esta? ¿Eso? Ah, está aquí, vale ¿Dónde me lleva? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Ya Pero es que no quiero morir ¿Sabes? Es que la cosa es que yo Me gustaría no morir La verdad Tiene pinta Bueno, si me cae Si me tiro aquí Voy a intentarlo, ¿vale? Yo he venido aquí a jugar Anda Vale, güey ¿Y qué? ¿Dónde estás? Vale, por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevas? Haiku de Azamo Ah, para hacer el haiku Vale, vale, vale Ok Pues venga A hacer uno Reflexión sobre la invasión Fuerza enorme Componiéndose O la calma previa ¿Qué hago? ¿Os pregunto? ¿Os pregunto? O voy a mi bola Fuerza enorme Componiéndose O la calma previa Elijo Si no cojo yo El que me guste Está Fuerza Ahí, ahí Shanna Ahí te veo Ahí te veo Ahí te veo fuerte Pues ahí Una niebla que cubre Conquistándolo todo O rumbo al ignoto ¿Ahora cuál? Niebla que cubre Conquistándolo todo O rumbo al ignoto Pues voy a decir Solo la primera palabra ¿Vale? Niebla Conquista O rumbo A ver Si no elijo yo Ya está A ver Voy a pillar Yo que sé Es que da igual Porque al final Esto tampoco es muy Es Un poema Que sale al final Pero que no sirve de nada Yo que sé Pues niebla Conquista O yo voy a decir Conquista Ya que hemos dicho Fuerza Pues una fuerza Que conquista todo Y después Ver esto Hacia el fin Sin calor Ni luz ¿No hay otro? Solo hay dos Solo hay dos ¿No? Sí Una fuerza Que conquista todo Sin calor Ni luz Es que no me encaja Ninguna de las dos Las dos son un poco raras Ah Hay otro ahí Sí, sí, sí Mira ¿Qué pone ahí? Desde un interior Apenas se ve Una fuerza Que conquista todo Desde un interior Bueno Desde un interior Tiene más sentido Pero este es el fin Y sin calor Ni luz Venga Desde el interior Porque como casi no la veo Pues esta Porque está escondida Fuerza enorme Conquistándolo todo Desde un interior Pinta de la invasión Se lleva la victoria ¿El qué? Me he perdido ¿Quién se lleva la victoria? Me he perdido A ver Me han dado una cinta Pero tengo el sombrero Este guapo Esto me han dado Cinta de la invasión Yo me quedo con mi sombrerito Me quedo con mi sombrerito Estoy refachero con esto Vale ¿Por dónde subo? Por aquí Bueno Yo voy a por un estandarte Y el estandarte Está aquí ¿No? No Perdón 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 Ah Ah pero está más para allá El estandarte El estandarte está para allá A ver Esto va a tener tela Esto va a tener telita Telita Voy a ir por el puente este Ja 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 La que apenas se veía Si 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 ¿Qué es esto? Puente del río Kuta Territorio mongol Puente Un puente Un territorio Vale Tengo que cabrear aquí Eso parece ¿No? Voy a reventar a esta gente Hostia Tenía Tenía tareas Estas secundarias Pero Me parece a mi Que las he mandado a la mierda Calma Recompensa Desequilibra enemigos Con un ataque pesado Vale Busca y observa El líder mongol Esto nunca lo he entendido ¿Es eso? No Pero O sea Claro Se refiere a Eso Eso es Nada A darle al triángulo Como un capullo A darle al triángulo Como un Asqueroso Epa Venga va Protégete Que quiero Hacer esto Vale Sale del arco ¿No? Me ha quedado solo uno Que buena Ven ven Te has preparado Te has preparado tú Yo también ¿Ese era el líder? Vale Pues fuera Eso de observar Al líder mongol Eso de observarlo Y tal No Nunca lo he hecho ¿Es un beri? Hola Pero bueno Mister ¿Dónde están los arqueros? Ah Por aquí ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Dónde? Hay uno De hecho Es final Ese final Ese final Os ha gustado Ese final Os ha gustado No lo podéis negar Bueno Vamos a investigar Aquí hay algo Porque me está Me está vibrando El mando Así que Por aquí hay algo El líder este No me da nada Tú 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh Provisiones ¿Qué es eso? Voy a ponerme Un puntito ¿Vale? ¿Dónde me lo pongo? ¿Dónde me lo pongo? ¿Esto qué es? ¿Táctica adaptativa? Continúo el película Legend Para aprender habilidades De combate nuevas Tras ganar un enfrentamiento Un enemigo Se precipitará Y quedará expuesto A un golpe mortal Ah Hostia Esto está guapo Ah Quería ahorrar Para esto Es verdad No me acordaba Quería ahorrar Para esta historia Vale Pues otro punto más Es verdad No me acordaba Quería ahorrar Dos puntos para eso Esto qué es Munición Hierro Que parece Una bufanda El hierro Pero bueno Creo que esta aquí Entra Hierro Artefactos mongoles A ver 5 de 50 Paisa A ver si se ve la foto Vale Un paisa Es una tableta especial Otorgada a funcionarios Y enviados mongoles Y que les da derecho A ciertos privilegios Como el uso de lugares De abastecimiento especiales O la capacidad De tomar cualesquiera Bienes Servicios que se requieran De la población civil También se reparten Entre mercaderes extranjeros Como medio de fortalecer Sus lazos Con el imperio mongol Magnífico 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 Vale Más hierro Hierro Vale Munición al máximo Madera de tejo Más hierro Debe haber mucho hierro Por aquí Por esta zona Más hierro Vale Hay un panal Aquí De abejas Que arriba voy Y no hace falta No habrá nada ¿No? Yo creo que no habrá Porque no habrá nada Aquí sí que habrá algo A ver Provisiones Vale La provisión es solo Hombre A cero Pero me gusta Me gusta Creo que es Ah vale Ayayayayayay Vale Pues vamos a continuar Con la Oh 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 mama A lo que yo quería ir Al estandarte Venga Eh Desafiadme Venga 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 aquí amigo Que vaya lanza lleva ¿No? La lanzatocha ¿Eh? Pero de lo que te ha servido La lanza amigo Un poquito te ha servido ¿Eh? Venga va Venid Venid Estoy esperando Si no venís Si no venís hago esto Ya ¿Por qué no he hecho el Es con esto? Vale 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 Uh Pasado Venga A la cama Cuero Y Lino Vale Ciones Está por aquí Encima Tiene pinta Que está por ahí ¿No? Por aquí Tiene que estar Por aquí abajo A ver ¿Cómo abajo? ¿Puedo bajar por ¿Por dónde abajo? Es que esto No, no, no Esto no tiene buena pinta Por ahí supongo A ver Tiene que haber Una bajada normal En alguna parte O igual ¿No? Me tengo que ir Es que aquí me mato Por aquí me mato ¿Qué hay eso? Mira ¿A dónde me lleva El pájaro ahora? Mira Paso el pájaro Es que quiero ir Al estandarte Empiezo a seguir Pajaritos No acabo Bajar por aquí Aquí ha pasado Algo gordito ¿Eh? Provisiones Vale Creo que es abajo Del todo ¿No? Tiene pinta Bueno Baja Baja ¿Puedes bajar aquí? No Baja amigo Ah pues el pájaro Me está llevando Hacia donde iba Así que tampoco Ya me vibra el mando Está ahí el estandarte Está aquí Ahí va 7.80 Casi nada Me queda Vale Pergamino La pasión de una familia Toku Espero que esta nota sea innecesaria Y que pronto te vea en la playa Queda poco tiempo para que llegue el bote Pero lo postergaré Todo lo que pueda Si llegas a leer esto Lo siento mucho Te ruego que te cuides Hasta que podamos volver después De que se hayan ido los mongoles Provisiones Esa pina Al pina Me molaría encontrar el bote roto O algo por ahí Pero no Parece que se han ido Voy a beber agüita Tengo la boca seca ya Que se me saca un montón la boca Hablando aquí Claro porque tengo que estar hablando todo el rato Se me saca la boca Un montón O hago un poco de ASMR con el agua Bueno Buenas Hombre Arletilla ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Iba a decir una cosa Pero ¿Cómo está mi extranjera favorita? Bueno ¿De dónde me lleva esto? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas tú? A ver Me quiero ir a La idea es irme aquí Yo quería irme aquí Así que Ojito Vamos al viento de terminación Si os parece No os parece tan bien Si os parece bien Y si no también Vamos a Aquí ¿Vale? Porque por aquí Estamos yendo a la misión En la dirección de la misión Así que Es worth it Pero voy a hacer un salto ¿Vale? Porque no quiero Salto aquí Un viaje rápido Contrólate ¿Eh? ¿Tú me ves que esté Que esté descontrolado? ¿Tú me ves descontrolado? ¿A que no? Estoy muy controlado Qué bonito Qué bonito Pesaje Tiene cadáveres Qué bonito La verdadera Es Horen Horen A ver Que son paneles Todo Hay abejitas Impresionante Hombre Otro pajarito Otro pajarito Que me lleva la misión En tuyo Vale Un pobladito ¿No? Puesto de bambúes Daría que Hostia Esto es para romperlo ¿No? Esto es para romperlo Venga va Cortar bambúes Esto lo hice una vez Solo ¡Uha! Otra va ¡Uh! ¡Uh! ¡Puto! ¡Uy! Ya Uno, dos, tres, cuatro ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro Cinco ¿Vale? Soy buenísimo ¿Eh? Soy buenísimo Eh Ibas a decir algo Que no debes decir Por eso te quedaste pensando En vez de extranjero Hebezio otra cosa Pero no quiero que te molestes Así que Eh pantalla negro A ver Y madera de tejo ¿No? Madre mía Como me conozco ya los Componentes ¿Eh? Como me lo conozco Señores Señores ¿Cómo están señores? ¿Eso es malo? No, es bueno Es bueno Una persona buena Persona buena Pues vamos a hacer la misión ¿Eh? Voy a robar un poco ¿Vale? Voy a hacer un poco de robatorio Por aquí Voy a cometer robatorio ¿Tiene nada que robar o qué? Joder Qué casa más fea Que no se puede robar ¿También vinisteis a ayudar A la liga de Azamo? Puedo mejorar la armadura Del plan, Zamora Pero quiero ahorrar provisiones Para mejorarme los ropajes Al máximo Así que Eh Provisiones Para mi cuerpo Vale va Cuéntame Amiga ¿Esto lo he leído? A ver Voy a leerlo ¿Vale? Para saber un poco qué es Por Tsushima Hay algunos en Azamo Que quieren resistir Y enfrentar a los mongoles Mas no son samuráis Y solo pondrán en peligro Sus vidas Debería ir en su búsqueda Venga Vamos a charlar Desconozco qué es Granjeros y pescadores Unidos para enfrentar A los mongoles Vengo de Ariake A entrenarlos Admiro vuestro valor ¿Cómo va el entrenamiento? Tenían que reunirse aquí Hace horas Justo iba a buscarlos Iré con vos He puesto un anuncio ¿Vale? 30 segundos Que os salta uno Que lo sepáis Que lo acabo de poner Que ya ha pasado media hora Cada media hora Anuncio 30 segundos Espero que nos moleste Pero Son unos centimillos extra Que Que vienen bien Unos centimillos Ya va Te sigo Las mujeres no podían ser samuráis Quería escuchar la historia De esta mujer Y la han cortado Cuánta violencia Chaval Era por mi Era por mi chorillo No veas No, no veas No veas Que nivelazo Toma Sí o qué Ayuda, ayuda Y me llevo yo el mérito Por eso es mejor que te controles ¿Has visto Mulan? Pues claro que no Mulan vi la La de Disney O sea La de dibujos B Mulan Sí, por eso lo he dicho Porque me sonaba Que no podían ¿Cómo se llamaban las ninjas Que eran mujeres? ¿Cómo se llamaban Las ninjas que eran mujeres? Que eran un hombre ¿La Shinobi? ¿La Shinobi era un El hombre, verdad? No me acuerdo Da igual Pero la mujer ninja Tenía un nombre Un segundo Estoy robando Un momentito Bambú Bambú Yo no sé Tú no sabes na No sabes nada De nada Han fallecido Han fallecido Mi señor Y mi caballo Ven aquí chaval Se va y me deja Y me deja aquí solo Yo no pierdo a nadie Yo no pierdo a nadie Que si que los saqué No podemos salvar a todos Pues vengaré Pues vengaré A los muertos Un samurai Conserva la calma Siempre Esperad Adiós A ver En frente En frente va la tía Che 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 Quinecita Si Dos Tres Me comento Ehhh Maestro Te voy a cargarme Este pesado ¿Vienes? Voy Voy Che Adiós Por cada uno que mato Ah, qué buena Ah, que ha caído Esa es la primera vez que ocurre, ¿eh? ¿Cómo la cura? Sí Señor animal Hola amigo ¿Cómo estás? Toma bomba Toma bombita Uy, no Pa, pa, pa Madre mía Toma kunai Toma Ya está Venga Así está Provisiones Aquí también hay Mejora katana shakai disponible Vale Está por el hierro que he conseguido antes ¿Está vibrando esto? No, no, no Vale, vale Sabe que sí, pero no O sea que me darían bombas o algo Eh, a ver Lo hicimos Lo hicimos Sí Sois hábil Mas casi morís por precipitaros ¿No os enfurecen los mongoles? La mayor arma de un samurai Es el mismo Perder el control Es arriesgarse a caer Ya veo Debo volver a casa Aprender a dominar mis emociones Seguid luchando Precisamos personas como vos Recordad la lección Lo haré, mi señor Que respeto Me tiene Por Tsushima Otra más Hecha A ver Talismán De la vista oculta A ver No, obsequio Ahora iré para allá A ver Talismán 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 De la vista oculta Los enemigos tardarán En un 40% Menos Dejarte en paz Dejarme en paz Bueno, me da igual Supongo que Sé a lo que se refiere Supongo que Si te están siguiendo O persiguiendo Irán, va, paso El sigilo Los talismanes de sigilo No me los voy a poner El sigilo no va mucho conmigo Así que No me los pondré Voy a irme aquí, ¿vale? Que voy a Voy a investigar El tema de De Altar de obsequios A ver qué me dan A ver Voy a mirar Un mensaje convencional ¿Vale? No está guay No sé si está por aquí Shanna No sé si está Pero está Está chulo Te escribo por aquí Igualmente Ahora sigo Un segundito Sí, sigo aquí Gracias Perfecto Bueno A ver Vamos a ver Qué me da esta gente Provisiones Y ya Eh ¿Cuántas tengo? Vale, 400 Bueno, olvídate Olvídate Me quiero mejorar Los ropajes al máximo Y para eso necesito 700 creo Este tiene algo que decir Háblame Háblame Esa gente Precisa ayuda Rezo porque Hannaoka Les alcance a tiempo Si no ¿Quién la precisa? Unos refugiados Están muy enfermos El sanador Hannaoka Intenta alcanzarlos Los mongoles Doblegaron a toda la región Los bandidos Controlan los caminos Y el sanador Necesitará ayuda Para llegar Otra más Ya Hay un montón Hay un montoncito Ahora ya estoy en un punto Donde tengo Lejos las misiones Las tengo a tomar por saco Ya Las tengo lejillos Las tengo bastante A tomar por culillo La verdad Así que Iré para abajo Iré para abajo Y ya está Iré a A esta A alguna de estas tres Iré a partir de aquí Vale Me iré aquí al Al puesto de este bambú Y bajaré Entonces Si, si Ya está Pues vamos a Vamos directamente Diario Que Las manos No serán los Vale Me voy aquí Un viaje rápido Y me voy para abajo Vale Otro Otro hablador Háblame Mi hermano quería ser Samurái Señor Sakai Construyó un puesto De práctica Con bambúes Practicó un invierno Entero Cortar bambúes Una práctica excelente Para un espadachín Quizá podría acompañar A tu hermano Por desgracia Murió de una fiebre Unos años atrás Más cuando veo Un puesto Bajo su bandera Pienso en él Eso mismo Haré yo Gracias Cuídate Vale Pero se refiere Se refiere a los bambúes Que ya he cortado Así que tampoco Es algo muy nuevo Vale Pues vamos a ir Aquí Vamos a ir aquí Vale A cestas vacías Está tomada por saco Pero Vamos a hacer Viajecito Y ya está Caballo Vámonos Un kilómetro A ver Tengo que girar Por aquí Venga Una flor ¿Cuántas tengo? Debería mirarlo Tengo 21 Puedo comprarme cosas En el Mercader Ya lo haré Madera de tejo Bambú Muy bien Arre De noche está guapo También De noche está bonito El juego También No Por aquí Creo que no Hay que ir para allí A ver ¿Por dónde bajo? Por aquí mejor ¿No? Venga ¿Qué pasa? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Puedo cruzar el caballo Por aquí? A ver ¿Qué es esto? Voy a echar un ojo aquí A ver ¿Qué es? Cruzo del arco de piedra Vale Voy a cargármelos Los voy a reventar Y además Me voy a poner No sé que se me olvide Me voy a poner La armadura del clan samurai Venga Vamos a jugar Mata enemigos Sin ser detectado Complicado Creo que ya complicado Creo que está complicado No he tenido Ni una oportunidad Corgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr Ah, me parece, ¿no? Vale, pues nada, ahora hay que investigar un poco el... ¿Quién hay más? ¡Ah, tú! A ver... Yo quiero hacer lo de Ludes sin que me vean, pero es complicado. Ya se van a sus sitios, ¿no? Uy, cuidado con ese. ¿Me ven? ¿Es algo así? Creo que es. Ha sido como algo triángulo, ¿no? ¡Uno! No pasa nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada de retard. De verdad que no De verdad Maravilloso, eh Adiós, adiós Gente inteligente, eh Gente preparada, eh Gente preparada ¿Están todos ahí o qué? ¿Puedo disparar a alguien desde aquí? Voy a bajar Que si puedo hacer el tema este Provisiones ¿Dónde están? Uno está ahí Uy Que no, que no A ver, es que quiero hacer Quiero hacer la tarea opcional Me quedan dos por matar sigiloso Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estoy en un punto complicado Hay uno ahí A ver Mira cómo van, tío Vaya, por Dios Igual no ha sido el mejor No, olvídate, olvídate Olvídate Olvídate, vamos a ver Vamos a matarlo ya Bueno La gente, ¿no? Hay un artefacto aquí Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ya? Aún no Vale Aquí le he dado la caja Venga, muere ya, hombre Está bien Está bien, ¿no? Ya está bonito Voy a poner los ropajes A ver Ropajes de viaje A ver, cuéntame Silla de montar Los mongoles confeccionan sus sillas para que tengan el máximo de versatilidad en combate Los estribos planos y acortados otorgan al jinete un mayor control usando solo las piernas También facilitan erguirse mientras se cabalga Esto permite usar un arco en muchas posiciones distintas con facilidad Vale Estoy viendo la hora Para saber cuándo cortar para cambiar de capítulo Pero aún sigo Puedo seguir quince minutos más Misiones, hierro Bambú Vale, esto está listo Cierro Cierro Madre de tejo Cresiones Cierro A ver, acero. No hay que dejar nada, nada de nada. Cierro. ¿Eso qué es? Cuero. Qué bonito, eh. Mira qué bonito. Mira qué hermoso. Mira qué guapo. Hola. Mira, mira, mira. Tía. Qué un poco asqueroso eso, ¿no? Mira qué texturas. Qué texturas más buenas. A ver. Bueno, ya está, ¿no? Ya está bien de dar vueltas. Vamos ya al lío. Vamos al destino. Ah, bueno. Tengo más... Eh, uy. Se desbloqueó. Se desbloqueó. Eh, creo que voy a echar un vistazo, ¿no? Es que no sé. Muy bien. Un vistacito por aquí, ¿o qué? Voy aquí, o... No sé. No sé, no sé. O aquí. Pero iré primero aquí, eh. A la leyenda de Tadayori. Que me dan una armadura de... Armadura de Tadayori, sí. Iré primero aquí. No, ya la conseguiré, ¿vale? Ya conseguiré... Cosas. A ver. Es conmigo. No podría hacerlo sin ti. Conmigo, guapo. Esto que está aquí... Vale, aquí hay provisiones. Si me puedo parar a coger cualquier cosa... Me paro. Prefectura de... Chutsu. Chutsu. Bueno. A seguir el río. Hombre, el... El pajarito. Pero tiene pinta de que me va a llevar a... A la misión, eh. Pues no. Te mato. Ah, no. Pues sí. Sí, sí, sí. Venga. El pajarito, qué guapo. Va, cuéntame. Narrar. Me sorprende encontraros en Azamo. Vamos donde somos, Menester, señor Sakai. Mi relato también va dedicado a vos. Siglos A. Tadayori Nagao fue el arquero más insigne de nuestra isla. Célebre por su sabiduría e infalible puntería. El Kami Hachiman quedó tan impresionado que le otorgó al arquero su armadura de ligereza y robustez inigualables. Fueron días en los que inícuos piratas asaltaron la costa y amenazaron con aniquilar la ciudad de Bahía Azamo. Los lugareños huyeron, mas Tadayori se enfrentó solo a ellos, portando su mítica armadura. Conforme atacaban el poblado, las flechas de Tadayori iban atravesándolos. Pocos sobrevivieron. Ninguno empero perforó su armadura. Años después, Tadayori murió en su casa, en paz. Mas la armadura desapareció sin motivo aparente. Hay quien dice que sus descendientes siguen custodiándola, a la espera del nuevo defensor de Tsushima. Los escasos textos que quedan sobre Tadayori hablan de una corona violeta. Un lugar en el norte de Azamo, con crisantemos violetas, donde Tadayori meditaba a menudo. La leyenda de Tadayori. Solo quiero expulsar a los mongoles de nuestra tierra. ¿Cuántos cientos metros, tío? La armadura podría servirme, si es tan buena como aseveráis. Es una armadura sin parangón, mi señor. Y creo que aún sigue por ahí. Buscad la corona violeta. Pongo un anuncio, ¿vale? Que han pasado ya 30 segunditos. Así que es hora de anuncio. ¡Bien! ¡Uh! ¡Yujú! Tenéis ganas. Es un buen anuncio. Bueno, como siempre digo, los suscriptores nos lo verán, claro. Pero la gente que no se suscriptora, pues sí. Sí, lo tiene que ver. Los eruditos sostienen que la corona violeta es una metáfora de sus habitudes. Eso es a tomar por culo, ¿no, amigo? Amigo. Un poquito a tomar por saco, ¿no? Bueno, tengo que volver. Puedo hacer un viaje rápido aquí y ya está. Voy a ir aquí, ¿vale? Me voy aquí. Y... Eh, sí. No sé si... Bueno, voy a ir a hacer un viaje rápido aquí. Voy aquí y después me voy a... Al teman este, ¿vale? Ven aquí. Amigo de aventuras, ven aquí. Vale, tengo que atravesar este sitio. ¿Qué es eso? ¿Sois cobardes? Venga, son tres solo, eh. O sea, esto... Debería ser... Ha comido. ¿Te imaginas que me matan? Estas de aquí. Mira, dos puntos. Perfecto. Me voy a poner el... Me voy a poner el punto que yo quiero ponerme. Ahora explico cuál quiero ponerme. Por favor, ¿puedes coger esto? ¿Puedes cogerlo? Te lo ruego. Vale. Pues mira, quiero ponerme este punto. Me voy a poner aquí. Eh, no, perdón. No sé ni dónde está. Aquí. Va, aquí está. El tema este de... Evita la derrota cuando te hieran. En plan de que muchas veces cuando me tiran al suelo... Pues ahí pierdo. Pero por lo visto ahora me puedo curar. Ahora me puedo levantar. Bueno, no sé. Sí, ¿ves? Con dos de determinación puedo subir. Así que... Me gusta. ¿Visto cuántos son? Uno. ¿Hay alguno de dos más por ahí? No hay ninguno de dos, ¿no? Está bloqueado. Continúa el periplo. Bueno, voy a ir andando ya. Estoy cerquita. A ver qué es. Ajalito amarillo. Hombre. Sé que tenéis ganas de ver el culo a este... ¿Qué pasa? ¿Quién hay? Sé que tenéis ganas de ver el culito a... A este buen amigo. Y se lo vais a ver. Se lo vais a ver. Deja las fintas. Deja las fintas. Va a ser mejor por ti. La vacuna ahí. Vale. Vale, vale, vale. Venga, vamos a ver el culo a mi... A mi buen... A mi buen compañero. Manantial de los árboles crecientes. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, por favor. Ay. Ay. Ay, que me estoy encogiendo. Los samuráis caídos o libertad con Shimura. Ay, voy a coger. Los samuráis caídos. Perdí buenos amigos en la playa. Kasai. Matsudo. Hongo. No olvidaré lo que sacrificasteis por nuestro hogar. Más salud. ¿Estáis contentos? Yo sí. Vale. Pues... Fascinante. Vamos a... Aquí. Porque es algo. Porque es algo si le quería dar... Vale. Pobre. ¿Quién es pobre? Yo también. ¿Tú también? ¿Qué he dicho? ¿Yo también qué? Es que no me acuerdo qué he dicho. ¿Qué he dicho? Pobre yo también. ¿Tú también? Tení... Por aquí. Ah, vale. Que a ti te gusta. Que te gusta a ti, ¿no? También. Por la salud. Eso te gusta. Otro pajar, ¿no? Está lleno de pajaritos esto, ¿eh? Esto me llevará la... Ah, que va para allá. ¿Lo sigo o no? Es que... Da un poco de palo, ¿eh? Ahora seguirlo, la verdad. Además, he visto una flor ahí. Me la he perdido, pero bueno. Ah, sigue, sigue. Llévame a donde tú quieras. Me va a llevar a la casa esa, ¿eh? Pero bueno. Es tanque de... De aquí. Vale. Ah, es otra misión, ¿eh? Otra misión. No lo voy a hacer ahora, ¿eh? Porque quiero hacerle el tema de... A ver, pobre, porque se le ha muerto mucha gente. Ah. Y yo también estoy contenta. De que se le haya muerto mucha gente, ¿no? Qué cruel eres. Qué cruel. ¿Cómo puede ser así, Arleta? De verdad, ¿eh? ¿Cómo puede ser así? Vale. Vale. Esta misión la hago después, ¿vale? Quiero... Quiero mirar el tema de... He de buscar flores violetas. Vale. Vamos a estar aquí todo el día, ¿eh? Buscándolas, que lo sepáis. Que sepáis que voy a estar una hora buscando las flores. ¿Esto qué es? Cuero escondidito, ¿eh? El cuero. No, Abel. No te he dicho eso. Que ya lo sé. Que estoy de broma. No te creas todo lo que digo. Porque te vas a volver loca. Lo dije por el... ¿Qué? Por el culito. Ah, vale. ¿Cómo te gusta el vicio, eh? ¿Cómo te gusta el vicio? La lujuria. Es un oso, ¿no? Es un oso. A ver, hay que buscar flores violetas, ¿eh? Si en el chat... Si los que estáis viendo el directo veis flores violetas, pues me la decís. Porque yo... Desde luego... Estoy cieguito. Hombre, ahí hay flores violetas, ¿no? Será eso. Vamos ahí. No ha sido tan... No ha sido tan complicado. ¿Qué pone aquí? ¿Qué es esto? Estos arcos Tori llevan al santuario punta de flecha y nariz. Cami de la agricultura. Como el zorro. ¿Por aquí? Yuyo, ¿qué será por aquí? Crisantemos violetas. El músico que me contó la leyenda que estaba llora y los mencionó. ¿Me conducirá a la corona violeta? Limpio. Ya puedo mejorarme el equipo, además. Corona violeta. Venga, va. Vámonos. Bueno, vámonos. Cuando digo vámonos... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, que llevo una hora y media. No, no, perdón. No vamos a dejarlo aquí. Sino que voy a hacer una pausa de 3 o 4 segundos. Para cortar el vídeo después para YouTube, ¿vale? Pero este es el fin del capítulo 8. Y ahora, dejo unos segunditos de silencio. Y el siguiente ya es el capítulo 9.